Nos habíamos desacostumbrado a escuchar el nombre Estado Islámico, pero esa organización terrorista reapareció el viernes pasado y lo hizo de la peor manera. Ayer domingo Rusia vivió una jornada de duelo nacional, declarada a raíz del ataque a balazos con cuchillo y con bombas, que ocurrió 48 horas antes dentro de una sala de espectáculos de Moscú, el Krokus City Hall. Hasta ayer se habían confirmado 137 víctimas mortales, además de 110 hospitalizados, muchos de ellos en estado crítico, y los rescatistas continuaban buscando personas entre los escombros. Todo el país está de luto, afirmó ayer la cadena de televisión pública rusa cuando iniciaba su emisión. Había unas 6.500 entradas vendidas para el concierto de la banda Picnic, que se presentaría esa noche en el escenario ubicado en las afueras de la capital rusa. Pero antes de que ese espectáculo comenzara, hombres con uniformes de camuflaje ingresaron en la sala, donde dispararon con armas automáticas contra el público, otros agredieron a cuchillo y también incendiaron parte del edificio. Horas después, el mismo viernes, Estado Islámico, conocido como ISIS por sus siglas en inglés, reivindicó el atentado, algo que fue confirmado por inteligencia de Estados Unidos. Particularmente se ha señalado al ISIS-K, una facción del grupo que hace base en Afganistán y que recientemente se ha responsabilizado por atentados con bombas en Irán, por ejemplo. De esa forma, el del Crocus City Hall se convirtió en el atentado terrorista más sangriento del ISIS en Europa, superando a la masacre del Bataclan en París en el año 2015. Sin embargo, el gobierno de Rusia no ha mencionado hasta ahora a ese grupo islámico, sino que apunta contra Ucrania. Según la agencia estatal de noticias, los cuatro responsables del ataque fueron detenidos tratando de cruzar la frontera ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky negó cualquier responsabilidad de su gobierno o sus fuerzas armadas en esos hechos y consideró además las acusaciones de Moscú como una provocación planificada por el Kremlin para alimentar aún más la histeria anti-ucraniana en la sociedad rusa, para crear condiciones para una mayor movilización de los ciudadanos rusos, para participar en la agresión criminal contra su país y para desacreditar Ucrania a los ojos de la comunidad internacional. ¿Cómo se entiende este acto terrorista del viernes? En la Rusia que acababa de pasar por las elecciones nacionales en las que se confirmó un nuevo mandato para Vladimir Putin, en la Rusia que invadió Ucrania hace dos años, en la Rusia que tiene presencia en varios conflictos en el mundo, vamos a conversar sobre todo este asunto con Susana Mangana, experta en el mundo árabe, a quien ustedes han escuchado ya tantas veces aquí en Perspectiva. Susana, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Emiliano? ¿Cómo estáis? Tú y Romina que anda por ahí también, la escuchaba. Un gusto tenerte de nuevo Susana. Contanos, ¿cuánto tiempo hace que no se producía un ataque terrorista tan sangriento en cantidad de muertos y heridos? ¿No estaban ocurriendo atentados de este tipo? ¿O sí sucedían, pero en países a los que no les prestamos tanta atención? Exactamente, yo me inclino más por la segunda opción que por la primera. Es lógico, los medios de comunicación suelen atender aquellos asuntos que son, digamos, de interés de sus escuchas o de lo que es el radio que manejáis en todos los medios, sea en Uruguay, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, Estados Unidos, y aquí donde me encuentro yo en Europa también se hace prácticamente lo mismo. Con lo cual, efectivamente, sí ha habido muchos atentados, algunos bien mortíferos, en otros países donde, bueno, pues normalmente no ponemos el foco, ya sea Asia Central, ya sea un país como Afganistán, que desde la salida de las tropas estadounidenses en agosto del 2021, pues ha perdido también espacio en los titulares de internacionales. Eso no quiere decir que no haya actividad terrorista y que no haya grupos de distintas banderas yihadistas que están operando en Afganistán, en Pakistán, o incluso en la propia Rusia, en el propio Moscú, donde también ha habido atentados bastante cercanos, o por lo menos planificaron llevar a cabo varios atentados y las fuerzas de seguridad y de inteligencia rusas también abortaron esos planes. ISIS en particular, Estado Islámico, ¿se encontraba activo? Contanos justamente antecedentes de este grupo. Bueno, bien, estamos hablando, todo apunta a que los autores, por lo menos así se han arrogado ellos, la autoría, se han declarado ellos los autores del atentado de Moscú del viernes pasado, son la facción de lo que llamábamos antes Estado Islámico o ISIS por sus siglas en inglés, del jorazán, de ahí viene la letra K que significa jorazán o corazán, lo vemos escrito KH para los hispanoparlantes, pero recordemos que la J que nosotros sí tenemos en nuestro alfabeto no existe en el anglosajón, en el inglés. Entonces, por eso es que vemos ISIS-K, que yo suelo bromear que parece un nombre de música pop, K-pop de Corea del Sur, pero que francamente no tiene nada que ver, sino que sería otra de las células que tendría ese grupo Estado Islámico que nos tenían acostumbrados a escuchar hablar de él, por ejemplo, en el Levante, es decir, en Irak, luego en Irak y en Siria, y que ya nos habían dicho en el 2019 que esa coalición de fuerzas liderada por Estados Unidos había logrado combatir y derrotar junto con los kurdos que pusieron también el pecho a las balas en la zona de Siria en el norte, en Kobane, lo que ellos querían que fuera ese Kobane independiente o un Rojava, un Kurdistán sirio independiente que no logró concretarse. Lo importante es que esto solamente es como un paraguas semiliano de fantasía, es un nombre que tenemos todos en la cabeza, pero después hay efectivamente células yihadistas que operan en distintas regiones. Y operan coordinadas, o quiero decir, ISIS-K efectivamente coordina con ISIS, no sé cómo llamarla, con la Casa Matriz. Claro, la Casa Matriz, pero no necesariamente. O sea, el ISIS-K, lo que, digamos, la zona del Jorazán, que no existe, si uno busca en el mapa dónde queda Jorazán, antiguamente ese término existía, pero no es un país independiente, sino que abarca zonas geográficas de la frontera noreste, noreste sobre todo de Afganistán con Pakistán, pero también tiene territorios, por ejemplo, con la India. Es decir, sería la zona Afak que le llamamos, ¿no? Entonces, el Jorazán como tal es una entelequia. Ahora bien, ellos lo que han sido sumamente exitosos a la hora de, a partir del 2015, cuando surge esta célula y empiezan a rogarse, empiezan a adjudicarse ellos mismos la autoría de varios atentados en Afganistán, sobre todo, pues empiezan a crecer, alcanzan su punto, su cúlmine o su máximo esplendor en el 2018. Ahí son combatidos fuertemente por las tropas estadounidenses y también por las fuerzas de seguridad afganas, incluso por los talibán afganos, igual que los son combatidos hoy día. Luego llegaremos a explicar por qué. Porque esto mucha gente me dice, pero Susana, si son todos yihadistas, son todos musulmanes extremistas. Sí, sí, pero ellos tienen su distinta dinámica, sus lógicas particulares y hay que entender eso. Si no, no estamos entendiendo la imagen que tenemos dentro de lo que es el yihadismo global. Entonces, este ISIS-K del Horasan, insisto, ha sido muy exitoso a la hora de convocar, sobre todo, a jóvenes de zonas rurales, jóvenes tribales. Es decir, cada vez que ellos asestan golpes, por ejemplo, en Afganistán, y demuestran que ningún gobierno, ni el que existía en Kabul con la ocupación militar de Estados Unidos y sus aliados europeos, ni tampoco los talibán son capaces de dar seguridad y estabilidad económica al país. Entonces, van conquistando de esa manera, van captando más jóvenes para sus filas. Y, bueno, pues también pretenden tener un califato, empezando un califato en Asia Central, ahora hablaremos de ello, y desde ahí expandirse a todo el globo. Por eso volvemos a tener un grupo utópico que pretende arrasar con la civilización occidental. Por eso les viene bien atentar en Rusia, como les viene bien atentar en otros países europeos. Fíjate que en el 2023 llevaron a cabo 21 atentados, y en el 2022 habían perpetrado 8 atentados también letales, y eso muchas veces lo perdemos de vista. Hubo un atentado de ISIS-K, que deben recordar los oyentes, en el aeropuerto de Kabul, en esos días cercanos a la toma del poder en Afganistán por el movimiento talibán, desplazando a Estados Unidos, aquel episodio tan oscuro, y hasta avergonzante para Washington. Bueno, recuerdan los oyentes el dramatismo de las escenas en el aeropuerto con la gente que quería irse, que quería subirse a cualquier avión, a cualquier aeronave que les permitiera salir, porque tenían temor a lo que implicaba el regreso del talibán al poder. Bueno, en esas circunstancias, con el aeropuerto plagado de personas, mujeres, niños, bueno, personas adultas mayores, en ese contexto ellos llevaron a cabo un atentado sangriento, ¿no? Sí, unos 170 muertos. Primero se habló de 60, luego la cifra fomentando y fueron 170 muertos aproximadamente. ¿Por qué combaten el Estado Islámico y los talibán? Pues efectivamente porque son rivales estratégicos, porque el ISIS-K quiere un califato en Asia Central, implicaría más países que Afganistán y sin embargo los talibanes afganos lo que quieren es consolidar ese nacionalismo afgano y quieren gobernar en Afganistán y bastante difícil ya le es desempeño esa tarea, ¿no? Entonces, tienen distintas miradas sobre este asunto del califato y Asia Central hay que explicarle a la gente también qué es. Son esas provincias musulmanas que antaño pertenecían a la Federación Rusa, a la Unión Soviética y que luego se constituyeron en repúblicas ex-soviéticas independientes. Estamos hablando de Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán. Todos los acá no están, sumando a ello también Azerbaiyán, ¿no? Entonces, recordemos que son países que rodean el Cauca o que están en el Cáucaso, algunos de ellos con litigios también en el Caspio, ¿verdad? Es una zona que normalmente la asociamos a Rusia y ahí empezamos a entender mejor por qué el ISIS-K también puede tener un empeño particular o se la tiene jurada al Kremlin y a Putin como el hombre fuerte del Kremlin que los combate, que los combate a ellos y a otros yihadistas. Y por eso es importante entender por qué dicen, ¿por qué Rusia? ¿Por qué se han cebado con Rusia? Bueno, Rusia ha sido territorio fértil para estos grupos yihadistas, pero especialmente para el ISIS-K, porque Rusia tiene 25 millones de musulmanes en sus provincias, en sus territorios. Tiene, evidentemente, ahí un foco siempre de problemas con los chechenos, que han querido independizarse en n cantidad de veces y no lo han logrado, pero no es cargar las cintas contra los musulmanes de Rusia, no. Es decir que Rusia, evidentemente, ha seguido una serie de políticas dirigidas a controlar y mantener la seguridad, justamente, de controlar mucho los movimientos de sus ciudadanos musulmanes, los tártaros, por ejemplo, en el Cáucaso Norte, de mucho acoso y derribo. Y por eso también estos grupos yihadistas entienden que el Kremlin y Putin los tiene muy discriminados, los tiene enfilados. Esa es una razón de varias que te puedo dar ahora, Emiliano. Podría sumarse a estos antecedentes la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, ¿no? Exactamente, la Unión Soviética a Afganistán. Eso perdura en el imaginario colectivo de estos líderes, pero esto es más bien como una manera de hacer marketing interno, de seguir presionando a esos jóvenes para que abandonen otros grupos yihadistas o que dejen de ser talibanes que siguen las órdenes de Kabul para ser talibanes, por ejemplo, que siguen las órdenes de los grupos talibanes en Pakistán, que también operan allí los talibanes. Recordemos que el Estado Islámico del Jorazán se formó sobre todo con talibanes pakistaníes, con personas varias que fueron dejándose cautivar y seducir por esta idea de un califato en el Asia Central que venían de zonas rurales del propio Afganistán. Entonces son enemigos, digamos así, estratégicos de los talibán que gobiernan en Kabul. Esto es importante. Esto forma parte de la paracernalia mediática. Ahí está. Pero volviendo sobre lo del viernes, ¿por qué Rusia sería objeto de un atentado de ISIS-K? La agencia AMAC, vocera de ISIS, señaló en el fin de semana que el ataque se produce dentro del contexto normal de la guerra furiosa entre el Estado Islámico y los países que luchan contra el Islam. Esa fue una frase que capaz que tú podés decodificar. Sí, bien. La guerra furiosa, sí. A ver, lo que pasa es que Rusia, recordemos que en el 2014, irrumpe en la escena de la guerra de Siria. Recordemos que era una guerra que Bashar al-Assad, sin haber tenido el apoyo tácito de la aviación rusa, no habría podido sobrevivir. No se habría mantenido en el poder hasta ahora. Entonces, la aviación rusa ha combatido ferozmente, furiosamente, como dicen ellos, también a los grupos yihadistas, pero especialmente al Estado Islámico, que también surge con fuerza en ese momento, ¿verdad? Eran los años fuertes del Estado Islámico en Irak y en Siria, con lo cual han sido combatidos por Putin y la aviación rusa, con lo cual consideran a Rusia un enemigo de la causa yihadista, número uno. Luego, también tenemos que entender que ellos sienten que hay discriminación hacia las minorías musulmanas en Rusia. Yo decía que el Kremlin no ha sabido buscar otra forma de diálogo, de relacionamiento, que tenga que ver con las diferencias étnicas, culturales, y dentro de lo cultural, lo religioso, de estas minorías musulmanas en el país. Minorías que para un país como Uruguay son importantes. 25 millones de musulmanes en toda Rusia. Esto me lo confirmaba hace poco un representante musulmán en un congreso al que asistí, también en el Cáucaso, justamente sobre islamofobia. Con lo cual, ellos reconocen que hay... Reconocen con la boca pequeña. No lo dicen abiertamente en su exposición, pero si uno luego se reúne con ellos entre bambalinas, te reconocen que sí, que hay un mayor control y ellos sienten esa persecución de los miembros de seguridad de Rusia, ¿verdad? Pero esa es otra razón histórica. Yo me voy a otra también muy reciente y es que Rusia ha ido introduciendo al grupo Wagner, que eso ya lo conoce también la audiencia de tu programa, Emiliano, en zonas de África, como Sudán, pero también en el Sahel. Entonces, al introducir a esos mercenarios de Wagner, muchas veces desplazan a los grupos islamistas radicales. Otras veces hacen negocios con ellos en Malí, por ejemplo, en Burkina Faso, ¿verdad? En Níger. Son un operador importante hoy en la geopolítica de estos países. Pero claro, en muchas ocasiones perjudican algunas células yihadistas que están operando allí. Todo esto es un combo. No podemos saber a ciencia cierta cuál de estas razones ha pesado más a la hora de organizar este atentado. Muchas veces es oportunidad. Es decir, han encontrado una oportunidad de golpear al Kremi y en momentos en que está muy enfocado en su guerra en Ucrania. Ya vemos que Putin está cometiendo el mismo error, creo yo, que cometió el PP y Aznar en España. Ahora se han cumplido hace poco 20 años de los atentados del 11 de Menatocha, recordarás. Y Aznar seguía insistiendo cuando ya había pruebas verídicas, fehacientes de que había sido Al-Qaeda, seguía insistiendo en la lógica de ETA. ¿Verdad? Bueno, pues Putin hace lo mismo con señalar a Ucrania. Los capturaron a varios de estos perpetradores del atentado del viernes. Los capturaron en Bryansk, una localidad que está cerca de Ucrania. No quiere decir que los agarraron ya en la frontera con Ucrania. Pero les sirve justamente, como tú indicabas, y como la prensa está alertando hoy, para alimentar ese sentimiento anti-ucraniano en la población rusa, que bastante molesta esta buena parte de ella con esta guerra que se está lastrando, que se está enquistando, y que también significan bajas de ciudadanos rusos, muchos de los cuales no querían alistarse en el ejército, pero han tenido que hacerlo obligados por las circunstancias. Te propongo que pongamos puntos suspensivos acá, porque justamente sería bueno examinar con más tiempo, con un poco más de detalle esto, ¿no? Porque hay versiones distintas, a propósito de qué habría ocurrido el viernes. Incluso hay versiones que hablan de que ni siquiera sería ISIS, ¿no? De que habría otra operación detrás. Falsas banderas, sí. Falsas banderas. Operaciones de falsa bandera. Bueno, exactamente. Sobre todo teniendo en cuenta la forma como se movieron, como actuaron los responsables del ataque. Después también me gustaría entender contigo lo que ahora ocurre, por ejemplo, con Francia, ¿no? Francia, que en el día de ayer resuelve elevar al máximo la alerta de terrorismo en ese país. El retorno del terrorismo de ISIS, Estado Islámico. Por lo menos el retorno a la visibilidad para buena parte del mundo, en especial para esta zona desde la cual observamos lo que ocurre en Europa. ¿Qué significa? Si es que es ISIS, ¿no? Estamos con Susana Mangana. En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radiomundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Susana, a propósito del ataque del viernes, la crueldad fue terrible. Cualquiera que vio los registros de video de la forma como iban siendo baleados o atacados a cuchillo y quienes inocentemente se preparaban para ser espectadores de un espectáculo musical no tiene duda de cómo calificar lo que pasó en esa sala de conciertos. Ahora, también llamaron la atención algunos detalles. Uno, los atacantes no se inmolaron, ¿no? Dos, los atacantes no llevaban sus rostros cubiertos. ¿Qué implica esto? ¿Es un modus operandi habitual en Estado Islámico esto? Bueno, lo que pasa es que estos ciudadanos son ciudadanos algunos de los que ya han logrado capturar las fuerzas de seguridad rusas son de Tayikistán, son ciudadanos que en principio su fisonomía no los distingue de otros ciudadanos rusos. Recordemos que todos ellos integraban esa Unión Soviética hasta hace muy poquitos años. El hecho de que muestren sus rostros o de que no se hayan inmolado de que hayan salido y hayan pretendido huir hacia la frontera en Briansk, supuestamente con Ucrania, como digo no nos debe llamar la atención porque a los que sí capturaron y dijeron lo hicimos por dinero a mí me prometieron tanta cantidad de dinero tenemos que entender que este grupo ISIS-K como otros yihadistas capturan o captan personas más que capturar, captan, atraen a personas de zonas tribales, de zonas empobrecidas donde hay mucha necesidad económica. ¿Cómo podían pensar estas personas que no iban a ser capturadas? ¿Cómo, teniendo en cuenta que habían dejado sus rostros en todas las grabaciones de las cámaras internas ¿cómo suponían que podían escapar? No entiendo, ¿no? Ahí te demuestra también el grado de planificación fue como, bueno, entramos matamos a la mayor cantidad de personas posibles además la forma de expresarse de uno de ellos cuando le increpan los miembros que lo están sujetando y dicen, no, me mandaron matar a la mayor cantidad posible a un grupo de cristianos y matar a muchos cristianos otra vez azuzando esta idea de que estamos matando al enemigo a los cristianos es decir, yo creo que aquí también surgen otras tesis tú lo decías antes de ir a la tanda otras tesis de conspiración si han sido algunos grupos de inteligencia que han podido pagar a estos mercenarios para que hagan este atentado en Moscú si puede ser incluso la propia Ucrania que está involucrada a ver, hay varios que se benefician con este atentado se benefician parece macabro decir que cuando hay 137 muertos y centenares de heridos y una nación sufriendo hoy un duelo importante en Rusia pues fíjate que estamos diciendo que hay países que en última instancia se pueden estar beneficiando a la hora de desestabilizar a Putin Putin tiene varios enemigos entre ellos también recordemos que estos grupos yihadistas que entienden que Rusia ha beneficiado a los talibán en Kabul recordemos estamos haciendo este hilo conductor de por qué el ISIS-K el ISIS-Jorazán puede estar cebándose ahora con los ciudadanos de Rusia y es porque también Putin mantiene ese vínculo de privilegio de comercio un vínculo sólido con los talibán mantuvo su embajada abierta después de que se fueron los países occidentales detrás de Estados Unidos en agosto del 2021 sin embargo Pakistán Irán y Rusia han mantenido abiertas sus embajadas allí esa es otra de las razones ahora bien cómo es que no pensaron que los podrían atrapar yo no sé si realmente planificaron esto de esta manera tan brillante porque ya ves que enseguida pudieron darles captura cómo lograron saber hacia qué lugar disparó el coche en el que se marchaban cómo sabían las fuerzas de seguridad hacia dónde se van pero poco a poco iremos teniendo más información por eso yo creo que también hay que ser cautos porque ahora los niveles de alarma en Europa se van a elevar no sólo en Francia también en Bélgica quiero creer que en España también estarán elevando esos niveles de alarma porque bueno tenemos muy presente lo que son capaces de hacer estos grupos yihadistas estas células y evidentemente también en España han cambiado el modus operandi de las fuerzas de seguridad después del atentado ahora hace 20 años en Atocha que yo mencionaba muchas veces nos enteramos agrego otro elemento Susana Estados Unidos insiste en que en los días previos había advertido Moscú que según su servicio de inteligencia ISIS preparaba un atentado en una gran concentración de personas y de hecho hubo un comunicado una nota del 7 de marzo de Estados Unidos a sus conciudadanos ubicados en Rusia para que tomaran precauciones correcto Estados Unidos y Reino Unido habían ambos países advertido al Kremlin de que se podía estar fraguando algún atentado de este tipo y Putin lo desestimó diciendo que era un chantaje de Occidente y que querían desestabilizar a Rusia por eso también yo creo que hay que ver en qué momento de la historia está Rusia con un Putin que sigue con una mentalidad por más que ya no existe como tal o no con ese nombre la KGB Putin tiene esa mentalidad de guerra fría esa mentalidad de que Rusia tiene que volver a ser grande por eso su empeño en seguir teniendo un cepo encima de países como Ucrania que se acercaba peligrosamente para los intereses de Rusia a la OTAN a Europa pero también sobre Bielorrusia y sobre otras naciones no olvidemos que en Europa se está seriamente preocupado los políticos o al menos aquellos que entienden de las cuestiones de seguridad o sus asesores de seguridad les están advirtiendo a nuestros políticos de que tenemos que prepararnos para una posible guerra o sea ayer otra vez nos decían que los misiles que ha lanzado en retaliación el Kremlin hacia Ucrania después del atentado del viernes han sobrevolado el espacio aéreo de Polonia yo ya no soy inocua a este tipo de anuncios donde nos están advirtiendo con cuentagotas de que los ciudadanos nos tenemos que preparar para aceptar mentalmente de que llegará un día como dijo Macron en que hay que enviar soldados de la OTAN a pelear en Ucrania yo creo que esto es una posibilidad que no sabemos todavía decir si es el fin de una etapa de la historia o si es el principio de ese fin o el final o los albores de un nuevo orden mundial pero lo cierto es que tenemos una Rusia enfrentadísima a Europa y ahora además se agrega la atención a este grupo ISIS-K que también le conviene incluso si fuera un atentado de falsa bandera como tú apuntabas Emiliano habría que ver por qué el ISIS-K se ha adjudicado la autoría le conviene porque es una propaganda de marketing gratuita que no va a desechar es decir la posibilidad de hacer daño en Rusia pero también hacer daño en otros países fuera de lo que es la zona Afganistán Pakistán Irán etcétera el Jorasan entonces pues yo creo que es una manera que tienen ellos de asustar y desestabilizar y seguir alimentando esa idea de que puede haber un califato a escala planetaria lo cual es una utopía que no se va a concretar ni lo va a permitir la comunidad internacional pero ahí tenemos que mientras tanto pues hace muchísimo daño claro que sí Preguntan algunos oyentes ¿Quién financia a ISIS-K? Bueno a ver todos estos grupos reciben dinero de distintas fuentes pueden ser agentes privados pueden ser por ejemplo el propio ISIS que en su momento también controlaba pozos de petróleo por ejemplo en el Kurdistán iraquí o que se apropió por ejemplo de bancos y podía saquear esos bancos y financiar sus operaciones de terror muchas veces son grupos ¿no? empresas que por ejemplo con un nombre de beneficencia después desvían dinero de caridad que va para las manos de grupos yihadistas eso realmente es muy difícil de señalar a un solo agente a un solo actor incluso ha habido también operaciones de contraterrorismo que están financiadas por estados ¿verdad? desde Estados Unidos como otros países en Europa que también ponen dinero para ese tipo de operaciones creyendo que en el medio en el mediano plazo yo ya no hablo de largo plazo porque los intereses también duran lo que interesan los gobiernos en Occidente que son de 4 o 5 años pero muchas veces se cree que por ejemplo en su día se apoyó a los muchajidines para evitar que los soviéticos pudieran quedarse con Afganistán y eso le salió muy caro a Estados Unidos y por extensión también a todo Occidente porque recordemos que de esos muchajidines luego salen también movimientos contrarios a la ideología de Estados Unidos o a Occidente entre ellos por ejemplo los talibán también que se aprovechan de todo ese apoyo que se le dio incluso a Bin Laden se dice que lo adoctrinó o lo adiestró la propia CIA con lo cual hay que tener mucho cuidado porque con esto de las tesis conspirativas muchas veces podemos estar alimentando ese tipo de bulos ese tipo de fake news que hay que estamos hablando muy en caliente yo entiendo que debemos hacerlo contigo y con otros periodistas sí pero hay que tener más información precisa porque aquí hay una guerra de narrativas como siempre digo sí, sí a ver me parecía importante ocuparnos de este tema hoy el atentado del viernes en Bucú no fue un hecho más también entiendo que te estoy poniendo en un compromiso que te estoy complicando el análisis porque la información todavía es incompleta y porque Putin como tú decías tiene un empeño particular en seguir alimentando la ucraniofobia en su sociedad y decir esto ha sido Ucrania que ha pagado a estos mercenarios de pacotilla para que hagan este atentado pero a ver hay quienes dirían que Rusia estaría dispuesta a perder a esos 137 ciudadanos en aras de conquistar mentes corazones y de seguir alistando a jóvenes rusos para ir al frente a Ucrania por eso tengo que tener cuidado porque si no estamos dando palos de ciego sin saber bien además a todos aquellos países que siguen alimentando esa islamofobia pero también ese terror que tienen muchos ciudadanos en occidente al yihadismo y a esos movimientos radicales les viene muy bien este tipo de golpes porque entonces ahí enmarañan todo ensucian la cancha como se dice en Uruguay embarran en la cancha y dicen no es que todo movimiento yihadista opera con la misma lógica puede que sí que el modus operandi sea muy similar porque es causar daño por desestabilizar a un gobierno y sobre todo generar temor en la población indefensa población civil en ese sentido todos operan igual pero los fines son bien distintos ¿verdad? distintos grupos terroristas tienen un fin y una estrategia diferente y eso si queremos combatirlo es prioritario entenderlo lo cierto Susana es que este atentado tan sangriento tan mortífero ocurre en Europa ¿no? porque técnicamente técnicamente Moscú es Europa ese es el motivo por el cual se desencadenan después estas otras reacciones que estábamos citando la de Francia por ejemplo elevando la alerta de riesgo de atentados Sí, claro Francia además tiene a un Macron que no se lleva nada bien en principio así a grandes rasgos entendemos que no tiene una de las mejores sintonías con 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 la comunidad musulmana residente en Francia que a veces hablamos de 10 millones pero la cifra más cabal son unos 8 millones de musulmanes que siguen siendo muchos ¿verdad? pero también no solo Francia es Bélgica es Alemania tenemos que Alemania además está teniendo hoy un especial un especial o un especial encono ¿no? con todo lo que es la población musulmana también residente sobre todo árabe musulmana pero residente en Alemania a raíz de lo que es el conflicto la guerra en Gaza entonces todo esto hace que bueno muchas personas estén preocupadas de cómo va a repercutir en los niveles de alarma social y sobre todo de alerta de seguridad en Europa porque ven muy presente muy cercano si bien a Rusia se lo mira desde lejos y todavía sentimos que es un país que no está en Europa en Europa el ciudadano cuando piensa en Europa te puede asegurar que no tiene claro dónde queda Rusia si saben el mapa dónde queda pero mentalmente no lo ubica exactamente como Polonia Hungría o como la propia Ucrania como que les queda más distante pero ciertamente es un peligro que hayan podido llevar adelante este atentado en un país que además tiene experiencia en combatir el terrorismo porque recordemos que también contra los chechenos tuvieron esa operación en el teatro que terminó fatalmente en el 2002 si recuerdas en el teatro de Dubrovka donde las fuerzas de seguridad mataron a los 40 yihadistas pero también mataron a muchos de los rehenes que tenían ahí en el teatro los yihadistas porque utilizaron un gas letal para poder facilitar la operación de sus cuerpos especiales entonces Rusia sabe tiene experiencia táctica en el territorio pero claro esto asusta mucho a los que son responsables de seguridad porque tenemos también otros 25 millones de musulmanes residiendo en toda Europa no estaba este tema así con esta preocupación en la agenda europea veía que en Francia en enero se había bajado el nivel de riesgo de atentados al nivel 2 bueno lo que pasa que Francia maneja este tipo de alarmas de nivel 2 nivel 3 nivel 4 pero siempre hay como atentados latentes en un país que como digo tiene también otra figura que se utiliza a nivel de medios es el lobo solitario que luego sabemos que esos lobos solitarios pues siguen a una manada que suele estar en las redes sociales en esos foros de internet clandestinos o menos vigilados digamos así pero yo creo que es real porque estos ciudadanos de Tayikistán nozbekistán también transitan por el espacio europeo y además es importante que reconozcamos que muchas veces se asociaba Al Qaeda con Bora Bora con gente pues justamente o los talibán de Afganistán o de Arabia Saudí o de Irak todo aquello que estaba en el foco mediático es donde la gente pone la atención pero tenemos que entender que el mundo del islam es mucho más amplio estamos hablando de 2.000 millones de personas y en Asia Central vaya si tenemos un vacío te lo digo con conocimiento de causa porque así como hay cátedras de estudio del mundo musulmán y del mundo árabe seguimos mirando al Magreb seguimos mirando por ejemplo el islam en África pero del islam de Asia Central se sabe todavía muy poco porque el Asia Central estaba sumergida en lo que era ese mundo ruso el mundo soviético y todavía necesitamos estudiar mucho más en profundidad de hecho te digo que estoy preparando un abstract un resumen que iba a enviar para un congreso que vamos a tener en septiembre en el País Vasco de ciencia política y que es sobre geopolítica pura y dura yo iba a mandar algo sobre el nuevo orden regional en Oriente Medio y creo que ahora es importante seguir instigando fomentando este tipo de espacios de reflexión sobre el Asia Central con lo cual hoy mismo cambiaré la perspectiva porque entiendo que hay que generar un foco de interés así como los mundiales en Qatar y los fenómenos deportivos de élite en el Golfo Pérsico han motivado una línea de estudios sobre diplomacia deportiva por ejemplo o el sports washing por así decirlo que a nadie ya sorprende ese término en cambio hablar de Asia Central hablar de países como Kirguistán ¿quién sabe algo de Kirguistán y el Islam en Kirguistán? te puedo asegurar que ni Estados Unidos ni en Europa sea Reino Unido Francia tenemos gran expertise en el tema entonces necesitamos seguir potenciando eso a nivel académico Susana Susana Mangana gracias por acompañarnos esta mañana con estos apuntes con la noticia aún en caliente con esta situación que está en desarrollo que recién está avanzando en su investigación pero que ya tiene sus consecuencias estas que veníamos revisando así que bueno con esto quedamos mejor parados pero vamos a continuar poniendo el ojo allí en cualquier momento volvemos a comunicarnos ¿te parece? como no Emiliano todo hace pensar que es el ISIS-K vamos a seguir con lo que sí conocemos de base y luego si cambia el resultado de la investigación o nos dan nuevos datos lo analizamos Susana gracias volvemos a conversar en estos días claro que sí un abrazo grande para todos chao chao Emiliano un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande y